Música Jueves de la semana 27 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículo del 5 al 13 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle Préstame por favor tres panes pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle Pero él le responde desde dentro, no me molestes, no puedo levantarme a dártelos Porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados Si el otro sigue tocando yo les aseguro que si aunque no se levante a dárselo por ser su amigo Sin embargo por su mucha insistencia si se levantará y le dará cuanto necesite Así también les digo a ustedes pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá Porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que toca se le abre Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pide pescado le dé una víbora O cuando le pide un huevo le dé un alacrán Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Siguiendo con su enseñanza sobre la oración Ayer escuchábamos al Padre Nuestro Lucas coloca la enseñanza de Jesús sobre la oración de petición Nuestra oración humana está generalmente caracterizada por la inconstancia Nos desanimamos ante el primer obstáculo que se nos presenta en la consecución de nuestras metas y proyectos Muchas veces nuestra oración no obtiene lo que pide Y por ello surge en nosotros el desaliento y el cansancio que nos lleva a abandonar su práctica La parábola del amigo importuno se nos presenta para advertirnos que hay que orar siempre Sin desfallecer, aun cuando parece a nuestros ojos y a los que nos rodean Que no obtendremos respuesta a nuestras peticiones Nuestros amigos reaccionan ante nuestra insistencia Los padres de la tierra a pesar de sus carencias Conceden las cosas buenas que sus hijos solicitan Comparándolos con ellos Dios es para nosotros un amigo siempre fiel Que atiende a nuestras necesidades Y es también el padre bueno Él no se hace el sordo ante nuestra oración Porque todo lo bueno que podemos pedir Ya lo está pensando antes Él Que quiere nuestro bien más que nosotros mismos Es como cuando salimos a tomar el aire O nos ponemos al sol O nos damos un baño en el mar Nosotros nos ponemos en marcha Con esa intención Pero el aire, el sol y el agua ya estaban ahí Cuando le pedimos a Dios que nos ayude Nos ponemos en sintonía con sus deseos Que son previos a los nuestros Más aún nos da su Espíritu Santo Nos concederá el bien pleno que nos prepara No necesariamente el que nosotros pedimos Que suele ser muy parcial Es como cuando Jesús pide Que pasara de él este cáliz Dice la carta a los hebreos Que fue escuchado Pero Dios su padre después de su muerte Tenía planeado su resurrección Y así se convierte en causa de salvación Para toda la humanidad No sabemos cómo cumplirá Dios nuestras peticiones Lo que sí sabemos No nos asegura Jesús Es que nos escuche un padre a sus hijos Nuestra oración será eficaz Si oramos con confianza y perseverancia Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que nos acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones